Fue inaugurado el ciclo de conferencias para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación con el tema Nutrición Aplicada al Deporte, con el que se pretende que cuando egresan los licenciados en nutrición cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse en su labor. Dicho evento fue organizado por alumnos de octavo semestre de la carrera de Nutrición de la Universidad de Guanajuato y contaron con la presencia de autoridades administrativas locales y ponentes profesionales de la alimentación quienes presentaron el panorama del nutriólogo en el ámbito laboral deportivo. El circuito de ponencias fue integrado por doctores y especialistas en la materia deportiva que abordaron temas tales como ayudas ergonómicas, actividad física de pacientes con enfermedades degenerativas, esfuerzo físico y oxidación de sustratos durante el ejercicio. Eventos como este buscan fomentar la participación de los alumnos como organizadores para ampliar sus oportunidades en el campo laboral, pues el tema sobre alimentación para el deporte no es parte del plan de estudios de la UG, pero sí genera inquietud entre la población estudiantil. Imágenes de Marina Plaza, Karen Cárdenas, Vía Noticias.